Seguimos en decisiones y como habíamos prometido vamos a hablar un poco de Moreno. Tenemos por ahí los números de Moreno, ¿no? 145.000 votos sacó Mariel Fernández, 62.000 votos en Libertad Avanza que encabezaba Andrea Vera como candidata a intendente y 35.300 votos Giselle Agostinelli, Paola Giselle Agostinelli, así figuraba la boleta. A ver, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué decís Rominer? No, respecto de Moreno me parece que la elección que hizo el oficialismo que hizo Mariel era una elección que era esperada. Los números no sorprendieron. De hecho, Mariel, digamos, pudo interpelar a un sector inclusive que ideológicamente quizás no acompañe a Unión por la Patria. De hecho, hay una diferencia, creo, entre la boleta a nivel nacional y lo local, con lo cual, digamos, esos números se esperaban, no sorprendidos, al menos en lo particular. Y creo que también, digamos, ella ya en las PASO había hecho una muy buena elección y de cara a lo que uno también va hablando con los vecinos y los conocidos, entendía que iba a seguir en esa línea. Sí, y además, uno así nomás, viendo el número 24 más 13, que da 37 y pico, 38, da con las decimales, tampoco era para ganarle a Mariel, así hubieran estado las dos boletas juntas. No, era claro que ganaba Mariel, no había duda. En los vecinos, inclusive, no había duda. Por supuesto, no había posibilidad de que se unieran, pero, digo, el componente de Moreno da el volumen que tiene. Después, lo que era, tal vez, incertidumbre, tenía que ver con cómo iba a quedar equilibrado el Consejo Deliberante, ¿no? Pero respecto del triunfo de Mariel era indiscutible que eso iba a suceder. Aún dudando de la cuestión, digamos, de cómo pudieran ser los porcentajes a nivel nacional, acá era claro que esos números iban a estar. Sí, Mariel ha hecho un trabajo en todos los barrios, visible, ¿no? Y ya se vio las PASO y se veía en esto. Era difícil que pasara algo distinto. Ahora, ¿qué puede pasar en lo que sería la oposición, Jorge? Vos que conoces un poco bien el paño desde adentro como opositor, inclusive, que ha sido. Lo dijimos en las PASO contigo, después de las PASO, no antes. A pesar que antes de las PASO habíamos platicado el resultado así a nivel nacional, ¿te acuerdas? Sí. Está el video. Pero la gente, lo dijimos en su momento, votó. La Intendenta en una elección lo que ha hecho, por lo menos, el momento, ¿no? Es previsitar su gestión. La gente le devolvió para el voto el trabajo de la gestión. Esta es la realidad. Es lo que opinó la gente con el voto, ya no, no con el puerta a puerta o la encuesta que no funciona. Hay mucha obra. Hay, en comparación con como venía Moreno. Sí. Y hubo obra también en los centros urbanos, no solo en la periferia. Porque ese nivel de voto que estamos viendo hoy, 145.000 votos, casi el 56%, no llegás si no te vota la gente de los centros urbanos. No la votó el Barney Profundo, que sí la votó, pero no como único. La oposición en Moreno siempre ha tenido un arraigo más en los que es centros urbanos. Y ahí también se le acaba el discurso. No sé si me explico. Claqueo y al haber obras, al haber obras, se perdió un... Obra mata discurso. Sí. Obra mata y oposición, digo. Esta es la realidad. Ya, Moreno, a ver, hemos charlado mucho en el anterior de nivel nacional. Y la gente puede estar de acuerdo con nosotros, pero la ciudad nos busca con los nacionales, con los diputados, con los senadores. Moreno, en el distrito, Merlo, Morón, de donde fuere. Y tener tesis, arreglame la lamparita. Tapar el bache, no se podía circular por Moreno. Hay mucho para hacer. Yo soy, en el suelo de las gestiones, he sido crítico en muchas cosas. Y acá he sido testigo. Pero digo, la gente votó eso. Votó eso, y si tenemos en la placa, Jorge, podemos ver en Moreno, perdón, en San Miguel, por ejemplo, que gana juntos por el cambio, también votó las obras. Votan las gestiones. Porque votan las gestiones. Es decir, ahí podría... San Miguel era súper peronista, digamos, hubiera votado como Moreno hace 10 años para atrás. Sin embargo, votó las obras, votan los que ven. Y en San Isidro votó la gestión. Y en Vicente López, para hablar de distritos amarillos. En Merlo votó la gestión, en Moreno votó la gestión. En Rodríguez. En Rodríguez también. En Rodríguez, ahora hizo una muy buena elección, digamos, comparado a los porcentajes que tuvo anteriormente, también. En Rodríguez, 54%, alto el porcentaje. Más que lo duplicó a Juntos por el Cambio. En Moreno, en Lucají, también hizo una buena elección. Y atendamos a Rodríguez. La oposición es un ex intendente. Claro. Que tenía buena imagen. Tenía buena imagen, pero pierde por más o menos en García hace cuatro años. Y ahora no nos recupera. O sea, de nuevo. Y en los pueblos, digamos, en las ciudades. Y la gente vota la obra de su lugar. Lo que le queda cerca, lo que ve. Pero para eso están en las comunas. Vuelvo a decirte, lo nacional no discutimos. Sí. Con quien corresponda. Sí, sí. Cuando vas a la almacena a comprar y... No, me da la gran parita. Claro, sí, sí. Mejoramente va a estar la seguridad, que es un tema importante, que no depende de los sitios, pero tienen influencia. Y son los problemas cotidianos. En la escuela. En el edificio, me refiero. Sí, sí, la cuestión más edilicia. Marín va a tener una gran mayoría ahora del Consejo Deliberante. ¿Va a manejar fácilmente el Consejo? ¿Cómo ven eso en la gestión ustedes? Particularmente, digamos, no varían los números mucho de lo que tiene actualmente. Porque si ingresan siete, serían trece del oficialismo. Si mal no hice la cuenta. Con lo cual, digamos, hoy en día no está tan lejano. En términos de cómo fue funcionando el Consejo últimamente, el Consejo fue un Consejo que él acompañó, más allá de las cuestiones internas que había dentro del espacio de Unión por la Patria. Bueno, después también tenemos lo de Roxana Ricard, que se pasó también al espacio del oficialismo. Entonces, de cara a eso, me parece que no va a variar mucho respecto del acompañamiento que viene teniendo el Consejo, ¿no? Y que no está Patricia Rosenberg, que, podríamos decir, dependía de Mariano West, de Pueblo Libre, digamos, que era la agrupación original, que rompe con Mariel un año después de estar en funciones. Es decir, sí, para mí tiene todo el poder, Mariel. Igual no olvidemos que Patricia se fue, digamos, de licencia, ahora volvió actualmente, pero, digamos, tuvo, acompañó a aquellas líneas de acción que entendió que tenía que acompañar y, digamos, en otras no acompañó. Pero termina el mandato. Sí, termina el mandato ahora. Bueno, es que se busque involucrar a la oposición, pero para eso también te colabora la oposición, que no quiere decir, te vota todo. Bueno, la oposición, ¿cómo la involucras? Yo no sé si ocurrió. Me dio por algún discurso de algún concejal de la oposición. Permítame nombrarla, Giselle. Cuando dice que el Ejecutivo no les presenta las cosas, lo dice un concejal, puede ser cierto o no. Entonces, yo creo, si eso ocurriera, habría que mejorar eso. Por más que haya ganado bien, de hecho, ganó muy bien, de hecho, no necesita la oposición para poder gobernar. Pero el concejal también camina a la calle, se entiende, un concejal analiza el pediente, se entiende, y hay que discutir la política. Todo siempre es perfectible y no hay que tener una sola mirada, siempre y cuando sea con naturalidad. Yo lo veo como un punto flaco de Rimbarién, cerrarse y ser muy enquistada en ellos. Ojo, ayer le hice una nota a Emanuel Fernández en vivo, lo pudimos hacer ahí, pero después es cerrado. Es difícil, para la prensa es cerrado. Arrancó muy bien los primeros dos años, pero después se cerraron. También hay que ver cuál es la metodología de la oposición, si es una interna política o si también nos interesa el distrito. Yo no digo que no ocurra. Claro. Yo digo que me parece que no ocurra. Puede ser. Entonces, veremos ahora en lo que va a pasar en Juntos por el cambio a nivel nacional, cómo repercute acá a nivel local. Es decir, se va a sentir claramente. Omar, junto por el cambio, murió noche. La estructura política, no es que desaparezcan los funciones, no quiero ser, no lo tomen a mal lo que quiero decir. Yo quiero aprovechar el momento y decirle pocas palabras. Juntos por el cambio se reventó anoche, políticamente, explotó anoche. Ya no es más la unión de Juntos por el cambio. Hay dirigentes, tienen su importancia, yo no menosprecio eso. Lo que digo es que un bloque político en diputados que tenía 100 legisladores, que ahora pierde 20, que quedan 80, no solo 80 sentados así en fila o en el mismo colectivo. Bueno, yo no sería tan agonero en eso porque los mantuvo unidos a buscar el poder. Y si van a buscar el poder, divididos no lo van a encontrar. Se van a tener que sumir con Milley, se van a tener que ir a levantar avanzos porque Milley está solo y tranquilo, tiene muchas sillas. Creo que seguramente tuve más tiempo que vos hoy para leer. A ver. Porque hoy llovió, entonces mi trabajo se había afectado en la obra de la casa y tuve tiempo para leer. Anoche me aposté tarde también leyendo. Entonces yo ya he leído declaraciones de primera línea de Punto por el cambio, de gobernadores, de legisladores, de intendentes que han perdido su intendencia. Allá en la zona sur, por ejemplo. Los que fabrican cemento. Sí, sí. Y ya plantearon una división. Ya pulando, vengano. Martín Fierro decía bien claro, vaca que cambia de querencia hacia atrás a la aparición. Es decir, aquel que estuvo en un espacio, logró lo que logró, intendencia, gobernación o diputación, en ese espacio, para salir y ir al otro. El otro está en la cola, no es fácil. Y acá hay un centro aglutinador. Yo creo que lo que tienen que cambiar es unos cuantos dirigentes tienen que pasar a cuarteles de invierno, como se dice. Pero la Argentina tiene un juego democrático que viene bien cuando hay dos bloques. Yo creo que cuando Argentina tiene un solo polo de poder, es cuando se meten la pata. Pasa que la oposición, junto por el cambio, no tiene un dirigente que... No sé en Colombia. Exactamente. Yo quiero escucharlo en estos 30 días, porque ahora tienen que decidir, decirle a la gente, 20, en 20 días, decirle, a mí me gustaría este o el otro, a ver cómo ordenan eso. Porque lo van a tener que decir. A su gente, un gobernador, va a tener que decirle, porque me imagino los medios locales, todos lo van a preguntar. ¿Y vos qué votas? No, lo que... Los gobernadores ya le dijeron, veamos el mapa político de las PASO y veamos el mapa político de anoche. Veamos por... Empecemos arriba. ¿Qué pasó, Cujuy? ¿Cuántos votos? Bueno, ese era el número uno. ¿Vamos a Chaco? ¿Cuántos votos menos sacaron a la noche con respecto al...? Yo ya creo que los gobernadores empezaron a marcar una tendencia en ese grupo político. Perdón. Yo entiendo que estas elecciones, un antes y un después, en ambas fuerzas, digo, tanto en Unión por la Patria como en Juntos, y que va a haber, digamos, no sé si esto es el fin o está quebrado, pero sí un reordenamiento dirigencial necesario, porque claramente la libertad de avanzar llegó por algo y me parece que eso pone en crisis a las dos fuerzas políticas. El tema es esto. Por un lado, los dirigentes que ya debieran estar acompañando un proceso de renovación generacional, que lo hemos hablado en otras oportunidades, y por otro lado, de cara a lo que viene, cuál va a ser la decisión de ese espacio en función de ese reordenamiento. Que no significa que los votantes vayan a acompañar lo que el espacio en sí termine diciendo, como en todo. Pero el dirigente va a estar obligado a decir, me gusta Juan o me gusta, me gusta Masa o me gusta mi ley. Tarde o temprano le van a poner el micrófono a cualquier gobernador y va a tener que decir, y ahí alguno va a decir, yo me voy a quedar con el paquete, que va a ser más chico el de Junto por el Cambio a lo mejor, pero alguien va a decir, no, no, deja que yo lo heredo. Acordate, mirá Mendoza, donde sacó mucho voto, y Cordejo es uno de los que avanza, y ya van a aparecer algunos diputados. Vamos a ver Entre Ríos también qué posición toma Santa Fe, y el Chaco le dieron mucha importancia a Patricia Bullrich. No tanto a los demás, pero yo creo que se dice bárbaro. Una oposición, como tiene que haber. No sé cómo seguirá, esa será otra historia. A ver, resultados para anoche, cierto. Ya hay algunos que empezaron a hablar. Los demás se hicieron algo inteligente, algo que te gusta el martín, infierno. Entonces, de sencilla, está acá claro. Y es lo mejor que se puede hacer ahora, esperar esta semana, ir viendo los deschamps. Bueno, marcaron una tendencia, como te estoy diciendo. Es leer los diarios esta noche, ¿no? O Mariana, digamos, las noticias. Y ya se va viendo algo. Quiero rescatar algo. Ojalá, por el país, esto sea el fin de la grieta. Y se pueda involucrar al movimiento más grande, ojalá, quien sea. ¿Vos te imaginás que no se podría dar esta charla cuando todos pensamos distinto y antes no se podía? Que de hecho le plantea... El tema es... Yo con vos no puedo hablar porque vos no sos de mi partido. Esa es la grieta. Lo que nos ha llevado a este enfrentamiento, no a nosotros, pero lo que ves entre los dirigentes. Pues la familia. La familia. A mí de a mí, a los amigos. Digo, si eso se da, después de 40 años de democracia, parece mentira que estuvimos hablando de eso, de lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no? De un lado y del otro. Incluso dentro de los mismos partidos, de las mismas agrupaciones. Ahí yo creo que es un camino para ver la nube al fondo del túnel, mirando para allá y no mirando de frente como la tuvimos hasta ahora, ¿no? La locomotora de este país. Que ahí hay una diferencia, digamos, discursiva, ya en el discurso respecto del discurso de ayer de Mazda, que convoca esto a terminar y a convocar a todos los sectores, aún de espacios políticos distintos, contra Milley, que habla con terminar con el que piensa distinto. Sí, pero venimos de una época del vamos por todo. Es decir, del vamos por todo a lo de Milley también, ¿no? De cerrar el círculo, eso es lo que en la Argentina no puede funcionar después de 40 años de democracia, con lo que pasó en la Argentina. A eso iba. Tenemos que ir a una convivencia democrática normal, como teníamos en los 90. En los 90 uno puede hablar con radicales, con peronistas, con el que sea, no había problema en la mesa. Por ahí siempre hay alguna discusión mínima, pero no, de eso no te saludo, no hablo, o te bloqueo, o te saco en Facebook porque insultás, es algo que es muy doloroso. Exactamente. Se nos fue el tiempo al diablo, nos vamos a matar. Gracias por escucharnos, gracias Romina por venir y conversar con nosotros. A ustedes, un gusto. Gracias Jorge, y bueno, veremos cómo sigue la película esta, van a ser tres semanas, cuatro, casi cuatro, difíciles hasta el domingo 19, y entendiendo que el domingo 12 es el debate, que creo que yo creo que se van a sacar chispas. Gracias a los dos. Gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. 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 Gracias.